El karate es un deporte japonés que significa mano vacía y que se creó en la ciudad de Okinawa. A quienes lo practican, les queda prohibido el empleo de toda clase de armas. Este arte secreto de la defensa se utilizó en las más antiguas batallas orientales y en el siglo XX se convirtió en un ejercicio de educación física. Con movimientos de una exactitud casi matemática, las manos adquieren un enorme endurecimiento para que su golpe sea contundente y eficaz. Estas imágenes nos dan una idea clara de los extremos a que se puede llegar con el karate y de lo terrible que resulta enfrentarse con cualquiera de sus luchadores. Los objetos más duros no resisten la percusión y, naturalmente, mucho menos puede soportarlos el cuerpo humano. El...